Ya todo está listo para celebrar los 26 años de trayectoria musical de tu orquesta La titular de César Morales Este domingo 27 de octubre desde las 3 de la tarde en La Peña Los Andes Avenida Industrial 3656 a espalda del Mega Plaza y con los más grandes El Grupo Ginda, Ginda de Carlos Morales Los Claveles, los Claveles de la Cumbia de César Córdoba Vito, Vito Ramírez y Orquesta Porque te amo, a nadie quiero Y en el gran estelar La titular Sí, tu orquesta La titular Celebrando sus 26 años contigo Habrá miles de regalos y sorpresas Este domingo 27 de octubre desde las 3 de la tarde en La Peña Los Andes Avenida Industrial 3656 a espalda del Mega Plaza La titular para todo el mundo GOL ¡GOL! 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 ¡Suscríbete al canal!